Estas son texturas épicas disponibles en MCTL Animate Cosmetics Nos permitirá tener lo que sería la armadura de diamante tipo RGB Como pueden ver aquí, podríamos estar añadiendo lo que sería esta armadura super épica Al igual que también tendremos esta nueva capa animada como la pueden ver aquí Lo mejor de todo esto es que podremos customizarlo como vamos a poder ver a continuación Como podemos ver, tenemos varias opciones de customización para poder ponerlo Por default va a venir a lo que sería la Speed Cave Vamos a observar cada una de estas capas Si lo tenemos en Speed Cave, la armadura de diamante no cambiará Pero podríamos tener esta capa que cuando nos estamos moviendo estará cambiando de color como pueden ver La TNT Cave tendría esta animación que ahora mismo estás viendo en pantalla Como ven es una TNT explotando Esta de aquí serán las alas de dragón o Dragon Wind Esta de aquí será la Wabi Armor La cual cuenta con esta animación que tienes ahora mismo en pantalla Esta sería la Hardcore Cave Con Hardcore ahí como pueden ver y estará cambiando entre rojo y negro Esta sería la de Halo La cual simplemente nos agrega lo que sería esa animación arriba de nuestra cabeza Esta sería la de Nether Portal Tendría la animación de lo que sería el portal como pueden observar Esta sería la Lunar Chroma Cave Y por último tenemos a la Bad Lion Esta textura lo que estabas buscando si lo que querías es mejorar lo que serían las animaciones Y tener ítems mucho más customizables dentro de Minecraft ¡Vale!